y yo me le me lo sé un lío estos muchachos como que de nuevo cuenta muchacha bueno quiere quién 25 aquí se le ha perdido como es respeto a los cuartos porque un juez de la segunda sala de la cámara penal distrito nacional emitió una orden de arresto contra el exponente urbano yumel el melos pues presuntamente no presentarse ante el tribunal donde se conoce el juicio desde el pasado mes de diciembre por la demanda de difamación e injúria interpuesta por la presentadora de televisión sandra verlocal en el 2019 de acuerdo al portal más vía y citando una fuente la orden de arresto es por rebeldía incluye impedimentos de salida del país según el medio especializado en temas de farándula el abogado de sandra verlocal wilkins sánchez tiene la situación a la citación desde hace varias semanas pero no han dado con el paradero de el melos pese a que la inteligencia que se ha estado ejecutando es posible que se entregue en las próximas horas de manera voluntaria la presentadora de televisión sandra verlocal interpuso una demanda en contra de cristo fernando mejor conocido como yumel el meloso y de su mani luis alberto carvajal acusados por el delito de difamación e injuria en el mes de noviembre dos mil diecinueve son casos muy delicados que la gente le gusta hablar caballar los artistas por eso se dice manejo manejador el artista cuando tiene esa fama ya tiene que caminar por la jala porque todo se le pega claro que tiene un mire seguro usted tiene que medirse usted tiene que medirse para usted emitir un juicio para publicar algo en sus redes entienden hasta publicar algo en su web esa muchacha ha cambiado mucho bien y parece allá no 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 es no de las mujeres que llamo mi atención porque es como muy plática no no es muy plática no yo me meloso va a ser igual que omega es un pichón de omega tiene que tiene que moderarse porque y cuánto a una mujer es difícil también porque suelta dos o tres de mamá y suena ahora mucho más en la calle se entra mucho más y el tema no yo me él aquí internacionalmente tiene su auge no a mí no me a mí no me da nota marco a mí yo me aquí no creo no para mí yo me voy a poner el pinto cantar aquí es que eso lo que pasa es que aquí no hay grajo que no hay eca no 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 tiene flow no flow para mí no tiene flow tú entiendes no tiene como ese ahora si tú me dices que muchachito y fecho ni no entiendes el flow de él que no me gusta sí ok está bien el blog que como que no ese flaco no fascinó ahí está citado ya con una orden de arresto pero ya en la entrega voluntaria ya no vale porque usted está por oiga usted ya incumplió ese es uno de los representantes del alfile oye ya usted incumplió usted en rebeldía ustedes no van a tener que entregarse con mi padre nada de eso va a valer derecho humano nada de eso porque porque ya usted está en rebeldía usted no fue en lo buena ok no puede interactuar con nosotros en cualquier de los temas al 809-725-0505 claro y que no y que ahora que se va a entregar con fulano y fulano no ya usted dejó de ir a las citatorias no se puede llegar un acuerdo sí pero acuérdate que ella salió de alofoque radio y a ella se fue de alofoque radio y entonces si se puede alofoque radio y estaba en alofoque de lo buena a lo saludo y creo que esto no le entramos a la sandra como fue todo le metes mano sandra no no y que me esté le mano y por donde lo y tú y tú que le haría fue de todo le hago hasta lo que no se ha inventado ella sácame ese preso de ahí señores de este muchacho no son fácil a la gente que todo esto viene porque claro claro que esto es un lío feo eso viene por hello buenas saludo todo bien para ustedes oye la última pone que se haga el peje por la boca por la boca yo he meroso que se lo siga chupando porque oye que se dice todo lo que la boca le llega no se dice y oye la última no es meloso no tiene ni 25 mil ni 25 millones de pelo así que el que se cuide porque va a ser un peor que omega tú le metes mano a alessandra soy un hombre casado tengo mi esposa pero ella está dura la chica tú sabes como es bendiciones de Dios para ustedes gracias gracias a tu hermano Julio César de Pimentel siempre activo con nosotros sosobroso tenemos que ir para Pimentel a visitar a Julio César que mate 10 o 11 gallinas un chivito si que este preñado y la chiva si o un cerdito con arroz adentro no 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 un chivito hello buenas hello neto si el meloso se jodió ya le quedan muchos cuartos 25 millones tiene que dar 25 y el alfa gato todos los cuartos en el buco pero que no va a ayudar ahí ahora pero acuérdate que las redes del alfa le dejan un promedio de 250 mil dólares a 600 a 600 mil dólares mensuales ya tu sabes entonces aparte de los 24 millones que le ofrecieron por la firma de 10 por ciento de cargo for the music y 10 por ciento de sony de sony music entonces eh si está firmado está firmado hay chile y todo demás hay los chile bueno ya sabe yo rinden así hello buena bueno oye yo te estoy llamando para ver si tu me puedes poner el video soldado y profeta rime de anuel de quien de anuel doble hay y ozune yengo flow soldado y profeta soldado y profeta en la pausa vamos a colocar amigos lo vamos a colocar en la pausa pasó buena tarde dios mio oye oye son las 725 son las 5 se dice demasiado dicho mi hijo esas malas palabras no no queda nadie el legado que era de papá tarima y si ponemos este no no yo pienso que deben llegar a un acuerdo sandra pero cal y yo crees y también que un tipo el problema es que hay inconveniente porque tanto como yo y sandra ya no pertenece a ellos por parte de sandra pertenece a crazy y por parte de yo me pertenece a la y ahí ya son como dos polos opuestos a os que os que os que os que la la interpretación de no marco está bien marco rosado señores no es así porque eso viene por atrás eso viene con algo como personal o sea algo personal eso es así y vamos a la pausa y retornamos con más informaciones los oso sobroso y y y y y y